Los dos conejos. No debemos detenernos en cuestiones frívolas, olvidando el asunto principal. Por entre unas matas seguido de perros, no diré corría, volaba un conejo. De su madriguera salió un compañero y le dijo... ¡Tente, amigo! ¿Qué es esto? ¿Qué ha de ser? Sin aliento llego. Dos pícaros galgos me vienen siguiendo. Sí, por allí los veo. Pero no son galgos. Pues que son. ¡Podencos! ¿Qué? ¿Podencos dices? Galgos y muy galgos, que bien vistos los tengo. Son podencos, vaya, que no entiendes de eso. ¡Galgos te digo! ¡Podencos! ¡Galgos! ¡Podencos! ¡Galgos! ¡Podencos! ¡Galgos! En esta disputa, llegando los perros, pillan descuidados a mis dos conejos. Los que por cuestiones de poco momento, dejan lo que importa. Llévense este ejemplo. ¡Galgos! ¡Galgos!